Hola mis regias y mis regios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy voy a hacer un maquillaje. Mira mi paletita que me acabo de comprar, está hermoso. Ya, mira mi polvo compacto, este, voy a echarme la base, ¿no? Antes de empezar, este, obviamente se echa la base cuando se va a empezar a maquillar, ¿ya? Después de echarte la base, lo que vas a hacer es difuminar con tu dedito. Bueno, si tienes alguna brocha, normal, eso no hay problema, ¿ya? Y después de difuminar, te pasas, ¿a qué, a ver? A pintarte las cejas, a delinearte las cejas. Porque ustedes bien saben que nuestra ceja es nuestro marco de nuestra hermosa carita, ¿ok? Ya, bueno, este maquillaje me estoy haciendo porque el día de hoy voy a ir a la promoción de mi hija, de mi hija la mayor, porque, este, está haciendo promoción de primaria, ¿ok? Este, bueno, en otro país se le dicen graduación, pero acá en Perú le decimos promoción, ¿ok? Entonces, este, siempre cuando, cuando, este, vas a, este, hacer este maquillaje, tienes que echarte tu corrector porque a veces tenemos ojeras, ¿verdad? Y yo me estoy echando ahorita corrector, y después de echarte corrector, te difuminas con tu dedito o también puedes difuminarte con tu brochita, bueno, lo que tengas, ¿ok? Porque también hay esponjitas, ¿no? Y después de ya hacerte eso, te pasas a pintar ahí en tu párpado de tu ojo, ¿ya? Y siempre cuando te vas a pintar en tu párpado de tu ojo, tienes que golpearlo así, chik, chik, así. ¿Ya por qué? Porque si no, se te va a caer, este, la pintura, la, la sombra, te va a caer acá a tu, a tu, a tu ojo, a tu, a tu, ahí, te va a caer. Entonces, así, sucesivamente te vas pintando para que te veas bien regia, más regia de lo que estás, ¿ok? Y así, sucesivamente, ¿ok? Para vernos regísima, bellísima, ¿ya? Así, ¿ves? Así lo golpeas, chik, chik, así se le golpea, ¿ok? Ya, y así sucesivamente, porque me voy a ir a la promoción. Y de una vez que ya está, este, ya todo bacán, te echas tu polvo compacto. Bueno, el día de ahorita estoy usando un algodoncito, ¿por qué? Porque en la casa donde yo vivo, en Wicungo, hay dejado mis brochitas, porque ahorita estoy en Juanjuy, en el cuarto de mi hija. Ya, me estoy poniendo bellísimo. Y después de eso, agarras tu, tu ese de ahí, rímel, y le vas, este, echando acá en tus pestañas. ¿Para qué? Para que se haga bacán tus pestañas, bien bonito. Así, al otro lado, sucesivamente, ¿ok? Así, sucesivamente. Ya, mira, ve que regia estoy, que divina, hermosa, preciosa soy, ¿verdad? Y después de eso, agarras tu lápizito negro. Bueno, en esta ocasión, yo estoy agarrando mi lápiz marrón que me pinté en mis cejas, porque no tengo ahorita mi lápiz negro, porque se me ha terminado. Mira, acá tengo las pestañas que me acabo de comprar, que están hermosísimas. Mira, este, cuando te lo vas a pegar, te pones tu pegamento así, te lo pones, el pegamento, ¿ya? Y después le vas soplando, le soplas, le soplas, pero para que soplas tienes que lavarte bien tu boca, si no, ya sabes, ya. Te vas, usted mismo te vas a asfixiar. Mira, mira, mi mano, oh, negro, ¿ya? Entonces, así, y después le vas haciendo así, le vas soplando, le soplas y le soplas. Y después, mira, ya me he puesto, ve, mira, mira, a ver, ¿ah? Ya me he puesto, que regia me veo, ¿ves? Así, así se pone, pues, mis hijos, mis hijos. Entonces, así te vas poniendo, pues, voy a hacer un video muy aparte, cómo se ponen las pestañas postizas, ¿ok? Pero ahorita, este, un pedacito les voy a hacer mostrar cómo me estoy poniendo, ya, para que vean cómo, no es fácil poner, bueno, como yo no tengo mucha experiencia, para mí es un poco difícil. Mira, ve, mira cómo queda, ve, arriba, ve, no sé ni cómo poner ya, pues, mi espejo, no sé si ponerle por aquí, si ponerle por allá, porque no es fácil para mí. Entonces, como uno no está acostumbrado, no es profesional, pero los profesionales, ya, como si nada lo ponen, ¿ok? Mira, ve, si te das cuenta, no sé ni cómo poder, mira, ve, pero ya está, ya estoy con las pestañas, ahora me toca pintarme mis, mis labios hermosos, ¿ok? Ahí está, me estoy pintando con esa color, esa color me encanta porque no es muy exagerado, ve, así te vas a pintar y mirándote siempre en el espejito, ¿ok? Y así, mira, ve, cuando hay alguna así pasadita, con tu manito nomás, y ya, ya estoy, mira, ve, ahorita me he puesto un poco más de luz, y ahora agarro, me pongo este, ese bronce, creo, bronce, creo que se le dice, con mi algodoncito, ¿ok? Así, este, me lo voy poniendo así, bacán, rubor, bronce, creo que se llame eso, ya, ahorita se ve más de día, más clarito, porque he encontrado un foco acá en mi hija, y la he prendido, y mira, bien bacán, más azul parece mi ojo, ¿ve? Ahora, nos vamos a ver, mira, qué bella estoy, qué regia, bueno, espero que les haya gustado, mis amores, este hermoso video, bye, cuídense, feliz año nuevo. ¡Gracias!